muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo espantález morranes y seguimos en american wheels voy a probar el este ya lo completé por fin el último episodio si es que volqué bueno pues pude recuperar toda la mercancía menos un tronco quedó en el suelo con la agua de alcance lo cogí y demás pero no estaba solo en casa no pude grabarlo pero bueno me costó pero al final lo lo complete el último pedido lo hice con troncos largos que para sacarlo del pantano flipé pero no te digo no estaba solo tampoco tenía pensado completarlo no lo grabé pero bueno vamos a hacer este el arroyo pardo quiero probar con este pero me dice que los puntos de equilibrio del camión superan el equilibrio del mapa ya tengo que elegir entre todos tengo que elegir 3 y 25 o sea sería un cambio ahí sería un camión de 3 o de 4 todo es un camión de 4 me gusta probar este pero bueno entonces igual pruebo el tractor a coeste es un cacharro no luego poner otro camión de otro otro dlc de si ya lo tenemos probado no sé cuál probar tío no sé cuál probar naranja este me gustaba mucho la verdad esos son tres puntos es que no hay más me gusta el hammer y luego de 4 puntos por probar el tractor a coeste tampoco estaría mal nos dejas a 4 puntos este era tío un punto más de avance creo que era este que a mí me hubiera molado probar este estaba muy guapo tío también se ve en el dlc de ballet te hemos dicho nos deja 3 puntos no 4 puntos 4 puntos naranja molaba un montón pero ya que estamos aquí este iniciamos extremo venga lo que nos dé tiempo cargadora 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 cuchilla delantera cargadora cuchilla delantera que no vale para nada hostia vamos a llevar una cisterna troncos medianos pero ahora no tenemos pluma y utilidad de compra o sea para reparar cargadora no tenemos pluma no con pluma podemos traerle otro chisme bueno pues nada hay que desbloquear los puntos supongo primero el checlet es este los puntos los reservatorios vamos a tirar para este lado yo creo eh con el hammer desbloqueamos este punto que hay aquí la estación de combustible otro chevrolet hostia espera un momento este mapa eso lo acabo de hacer yo no yo creo que si acabo de hacer yo este mapa tío un garaje cerradero si este mapa acabo de hacerlo yo ojo juraría eh que es este mapa que acabo de hacerme yo ahora mismo me suelo por esta isleta de aquí espera un momento eh claro es que no había cambiado de mapa tío estoy atontado es que el tractor es súper cutre tío se pone cuatro puntos tractor paso lo siento es que no voy a poder hacer nada con él yo creo me gana ya que lo pusimos el extremo es que gastan más combustible digamos es un pelín más real ¿no? vale así vamos a meterle todo techo de acá y de acá la verdad que me gusta más abierto pero bueno tapa de instalado tapa de remolte no vale para nada me gusta más así pero no le da nada la tapa de remolte ni más puntos de taller ni nada así se va a ir vale es otra cosa wow chaval uf vamos a empezar a desbloquear este punto que hay aquí arriba el centro de combustible el ford luego ya bajamos para este otro y hacia aquí ¿no? o sea eh cogemos lo de la derecha y hacia atrás se comporta el hammer que lleva siempre esas luces de atrás encendidas los focos ¿sí? pues nada al lío Pedrín vale creo que el punto estaba por aquí ¿es que era aquí o más adelante? más adelante más adelante era una torre podría que probamos el mapa juraría eh más adelante sí bueno pues ya la veremos ahora hostia ¿a dónde era tío? ah ya la veo vale vale hay que subir ya por aquí creo que era eh bueno de momento la sable están estas putas piedras hostia hostia bueno lo dejé bajar mucho ya se comporta bien eh el bicho eh hostia me pegó ya en bajo tío que pasada hostia bueno ya hemos dicho que 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 pues vamos a seguir por la carretera hacia el foreste ¿no? yo creo que sí pues podemos coger este caminito de aquí hacia el observatorio y luego para este punto de aquí también por no ir por la carretera vamos de acuerdo vamos a ir al fore y luego para andar a seguir la carretera vamos a repostar aquí y aquí y aquí ya tenemos otro Otro camión... Ah, mirad que le pasa a este... Vale, lleno a tope... Vamos, bien... Tocopísimo esa zona, tío... Bueno, pues nos vamos... Pues las luces de noche igual molestan, eh... Vale, a la derecha... Para ir más despacín... Disfrutando más de las físicas... Una pasada, tío... El coche está guapo... Se comporta bien... Mola, mola... Vale, tenemos un camineto de estos... RTL9000... No tienen tracción... A seguir p'alante... Hmmmm... O, mmmmmm... Mmmmmm... Mmmmm... Hay piedras Más piedras Claro, pero cuando me despegue con un camión cargado Hostia, las piedras dan guerra, eh El coche es mucho más cómodo todo Vale, vamos bien Y aquí también creo que ya lo hicimos Este otro observatorio Así que si queréis ver algún mapa con algún vehículo Poneis por ahí, dice, prueba este mapa con tal vehículo A ver si nos deja el juego O sea, es que hay límite de estrellas y... De movidas que no... Vale, sí, sí, este sí más suena a mí Me ha subido en un camión, creo, por aquí ¿No? Sí Me ha pasado, chaval No, hombre Iba a remolcarlo No me deja echar el cabestrante ni nada Vaya hueco más tonto La piedra esta fue, eh Yo uso los bajos Pues nada, vamos a ir por... A por este mismo Yo sí que podré sacarlo de aquí con el ETL-900 La cuestión que no tiene tracción ni nada Y tiene una mierda de combustible Como fue aquí al lado Ya se embara el bicho Más o menos tengo una piedra Vamos a reventar medio camión Vamos a ir más despacito Vale, ya estamos aquí A ver si sube No, está muy lejos No, está muy lejos Es que no sube, no tiene tracción No tiene nada No, está muy lejos Ahí no le llega nada Tengo un palo liada No, está muy lejos Venga, hombre Tengo que coger piedra, yo creo No, está muy lejos Tampoco Tampoco No hay que coger las piedras Es que coger la contracción No hay que coger las piedras No hay que coger las piedras Gracias. Tiene pinta como que pesa poco, por eso volcáis a la mínima. Vale, pues estamos ya aquí, cruzaremos aquí el río, desbloquearemos este y iremos a hacer... No, espera, espera, espera. Igual vamos a ir por aquí despacito a este observatorio. Es que a mí me gusta que me esté tan alto de vueltas, tío. Nada muy rápido, tan me guste. Así, así. Va más real, por decirlo así. A lo bajito, o sea, el personal en casa ha costado. Aquí abajo me jugaría que había otro camión. No, pues hoy no. Aquí digo que no hay piedras. Va el camino de la derecha, si viste. Estoy por esquivar ese tronco. Hay que ponerlo. Está muy mal esto. Hostia, qué piedras, chaval. Como parte de las ramas, tío. Como suena. Uy, piedra. Vale, vale, podemos con ella. De la mente, va muy bien. No, no, no. Va muy bien. No, no, no. Gracias. Vale, vamos a ver. Vale, consumo bien. Tres litros, cuatro litros. Esto debe beber, vamos. Lo que no está escrito. Tengo aquí mucha piedra. Esto es todo por debajo, todo chapa. No quiero disparar las manos para la izquierda. Me pusimos de barro, tío. Uy, 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 quieto, quieto. Jabalí, que te embalas. Vamos, vienes un poco a la izquierda. Ahí, al fondo. Habrá que pasar aquel puente, ¿no? Supongo. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos... esta la torre hay ah, había un camino eso está fácil eso está muy fácil bueno, pues vamos a ver tenemos aquí un garaje sin desbloquear la estación de combustible troncos vale, entonces nos quedaría coger por el camino que vamos desbloqueamos el filter este al observatorio y luego a este vale, pues vamos bien por aquí o coger la carretera principal ir al observatorio primero también puede ser más sobre la marcha lo decidimos, reina hostia, las putas piedras que he agarrado mucha navar a luz en breves vaya pasada, eh me dio foto mal guapa anda, que la rama me engañó, era un árbol entero bueno, no se ve tan mal no se ve tan mal y esto para adelante vale, aquí hay un cruce ahí vamos a ir a la principal y desbloquear este o desbloquear primero el freno del este y luego por aquí ir a buscar eso también mi madre vaya barrizal chaval esto ya está bajando la gasolina madre mía madre mía con el panza aquí, tío de iluminaciones no pasa de este juego, eh vale, este es el camión No sé si me acuerdo, es que creo que lo hicimos ya, ¿eh? Combustible, pues espérate a ver. Bueno, venga, sigue la carretera, la pillemos a la derecha. Ahí está el cruce. Ahí está el cruce. Hay que empezar a meterse para la derecha, ¿eh? Para ahí, ¿eh? No, un poco menos. Vamos bien por aquí. Pues lo vimos. No sabrá difícil, ¿eh? Me estoy alejando. Incluso más a la izquierda. No sabrá difícil. No sabrá. No sabrá difícil, ¿eh? T conscience los peces. Nada, en ese Una pascha. Esa es mi derecha, no es para allá. Más a la derecha, vamos a ir por la playa. Ahí está la torre, la bandera. Estamos hasta de piedras, chaval. Hola, hola, 30 de dueño. No, pero no quería subirme así. El puto tronco ese no es fácil. Aquí, el tronquito ese. Bueno, pues esto es mapa, 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 sí. Mapa de observatorio desbloqueado. Voy a hacer que me desbloquearé este vehículo y ya está. Un poco de izquierda. Hacia allá hay una calva. Menos, un poco menos a la derecha. Aparentemente hay una calva. Por aquí tiene que haber una calva entre árboles y eso no puede pasar. A ver si será para aquí o para allí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Cuidado que volcamos, tío. Me tiramos la carretera Vale, voy a coger la carretera y para la derecha Vale, voy a coger la carretera Vale, vaya que nos vamos Luce Vale, todo recto Con los tiros bloqueamos aquí y listo Salta para que se asuste y todo Bueno chicos, pues hasta aquí este primer episodio Todo es bloqueado, creo No me olvide nada Mi madre que el garaje donde lo pusieron Garaje bloqueado Dos puntos del garaje Pero yo tengo que tener la pala delantera Me ha quedado más chucky ¿Dónde estamos? Ahí, pues por todo por la derecha ¿Pero el garaje, no? ¿O qué? Hay que todo por carretera Ya que llevamos un tractor de barro, ¿no? Hay que pillar por aquí barro y eso Así pasamos Pues ya lo dejarán para el siguiente día, ¿eh? Tengo que meditar bien la ruta Así que nada más chavales Un saludo como siempre Y nos vemos en... Spine Tires Mira, se durmió Vas a despertarlo Qué susto se pegó, tío Que no se ve muy bien Pues si no tocas nada se echa a dormir el tío ¿Ves? Ya está dormido Con el cinturón puesto, tío ¿No? Venga, chao